Amor, que te pase, llámame por favor Llegó esperando dos semanas tu llamada Será que ya te convencieron que olvidaras Aquellas noches, aquellos sueños Cuando estabas en la entrada Has olvidado la promesa que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino que nos separe No habrá razón para olvidarte Y lo único que he hecho es adorarte Me estás matando con este silencio Yo te he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe en que vienes a buscarte Que la semilla que siempre en tu mente Nunca va a amar y chitarse Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Casi no duermo de tristeza, ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le creas a nadie cuando digan que estoy loco Que ando desahogando rosas donde quiera llego Y que estoy seguro que te amo y que te adoro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Te haces mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Te haces mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve, vuelve que me estoy muriendo Reina de los gallinados Dalia Marlén Y Vicky Fernanda La señora de los viejos El flaquito Oscar Fritzón No puedo ver de los colores a la vida Todo es oscuro, vivo envuelto en la neblina Tú eres el verde de mi esperanza Tu senza me oscurece el alma Si no haces algo para que volvamos Que hago con este amor que me quema las manos Que harás conmigo, con mi existencia Matarme con tu indiferencia Me siento que algo triste te ha pasado Porque es tan fácil no vas a olvidarme Estoy seguro te están obligando Pa' que dejes de amarme Pero no lograrás que yo te olvide Porque mi corazón lo conoce Sabes muy bien que nunca voy a herirte Ya me tatué las letras de tu nombre Y ahora te amo demasiado No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Casi no duermo, de tristeza yo no como Hoy estoy sufriendo mucho cuando más te amo No le creas a nadie cuando digan que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Y que estoy seguro que te amo y que te adoro Y si pierdo la mente por lo mucho que te pienso Me haces mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Me haces mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo